Hola, hola, ¿qué tal amigos de la familia Cuarenta Ecuador? Estamos en un nuevo programa, en un nuevo segmento de Conociendo A. Y hoy tengo con nosotros a una tremenda artista ecuatoriana, jovencita, talentosísima, y ustedes ya la van a conocer. Seguramente ya la identificaron viendo su imagen. Se trata nada más y nada menos que de Xavi Jordan. Bienvenidas. Gracias por la invitación, súper emocionada. Qué bueno, nos alegra muchísimo, Xavi. ¿Dónde estás en este momento? En este momento me encuentro en Miami. En Miami, qué lindo, qué rico. ¿Qué tal el clima por allá? Entre calor, como frío, como que entre eso. Muy bien, Xavi. Nos alegra mucho saber que un talento ecuatoriano llega a despuntar en otro país y por eso hoy queremos conocerte un poquito más en este Conociendo A. Cuéntanos, ¿cuáles son tus nombres completos? Bueno, yo me llamo Javiera Paulina Jordán Jarrín, pero Xavi Jordan. Ok, se resume en Xavi Jordan. Me encanta, me encanta. Tiene mucho pegue el nombre. Fecha y lugar de nacimiento. Bueno, yo nací de Guayaquil en el 2001. Ok, muy bien. Compatriota Guayaca. Tiene sangre mona corriendo por sus venas. Nos encanta, nos encanta compartir. Tienes apenas 21 añitos, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto mides, Xavi? Miro como 1.59, puede ser. ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? Yo creo que... Ah, no, me gusta el helado de yogurts. Ah, el helado de yogurts. Cualquier yogurts puede ser mora. Ah, como que el original. Ah, ok, frozen yogurts. Ya, delicioso. Sana, saludable. ¿Te gusta esa onda por ahí? Fitness. Muy bien, excelente. Xavi, cuéntanos y cuéntales a todos que te están viendo en este momento, tres cosas con las que no podrías vivir, o mejor dicho, con las que te vas a morir si te quitan tres cosas. ¿Tres cosas con las que no pudiera vivir? Ajá. Bueno, con mi familia. ¿La familia? Ok. Y mi familia. Con mi familia. Ay, con un speaker, o un parlantito, o algo para poner música. Excelente. Está lindo como que el speaker juntos. Me gustó mucho la música. Y el hielo. Me encanta como que comer hielo, súper raro. Ah, guau, comer hielo. Pensé que para las bebidas. ¿Te gusta comer el hielo? Me gusta el hielo, así. Eso es como que es un pom-pac neo. Guau, este sí es una nota curiosa para los fans. Cuéntame, Xavi, ¿a qué le tienes miedo? ¿A miedo? Ay, me hace como... Bueno, pues si no hay nada, no hay nada. Está bien, también te vale. No hay nada. Yo siento que estoy como muy curiosa, muy como como... Ajá. Como que no hay que tenerle miedo a las cosas. Excelente. Excelente. Entonces, perfecto. No hay que tenerle miedo a las cosas. Ahí está, una lección que nos deja Xavi Jordan el día de hoy. Cuéntame, ¿el género musical favorito de Xavi? ¿Cuál es? La electrónica. La electrónica. La electrónica. Oh, me encanta. Ok, ¿tú eres de las que se bañan escuchando electrónica? Sí. ¿Tu película de todos los tiempos? La que no importa si te puedes repetir. Me gusta Dumbo. Ay, es que es hermosa. Yo no la puedo ver porque lloro. Y te digo de verdad, lloro hasta ahora. Sí, es como mi guilty pleasure. Al momento de ver algo, como que pusiera Dumbo. Oh, muy bien. Es lindo, pero está perfecto. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué hace Xavi cuando tiene unos minutitos para ella misma? Trabajar. Trabajar y trabajar. ¿Eres workaholic? Sí. No, es que yo siento que, por ejemplo, el hacer música ya no lo veo como un trabajo, sino como un estudio de vida. Ok. Estoy súper agradecida por eso, porque como que lo que hago me gusta. Entonces, cuando tú vas a hacer cosas, a probar videos, grabar canciones, es más como que emocionante. O sea, yo aún tengo que todo porque todo me parece emocionante. Por lo menos a mí. Hermoso, está perfecto. ¿Cuándo decidiste que esta es tu carrera? ¿Cuándo dijiste me gusta hacer música y quiero hacer? Sí. ¿Puedes creer que yo empecé queriendo ser doctora? ¡Guau! ¿Y estudiaste en la universidad? Sí, como que college. Empecé un poquito y después me cambié a ingeniería mecánica. Ya. Ok. Y me salí de la universidad. Y ahí dijiste yo, ¿qué voy a hacer ahora? Y me dediqué a trabajar. Me hice real stick. Y ahora... ¡Guau! Es música, pero como que yo siempre quise como que... Yo soy de esas personas que sienten que si se practica, se puede hacer. Ok, claro. Entonces, como que si tienes constancia, disciplina, digo, siento que todo se aprende. La practicas del maestro, dicen. Literalmente. Entonces, como que mi juventud la varía en muchísimas cosas. Yo me gradué súper temprano en el colegio, como en el 16. Y todo el tiempo como que me dediqué a estudiar nuevas cosas, a trabajar, pero siempre me gustó música. Pero como que la música, como que no todos lo apoyaban, me entendían. Hasta el año pasado, que saqué música. Y cuando saqué música, al principio todo el mundo era como que, ah, música, cool. Y ya poco a poco la gente le encantó, se fue viralizando en TikTok, como agarró números. Como que el proyecto visual se hizo un poquito más grande. Entonces, y hoy en día, como que me siento guau. Como que todo el mundo. O sea, que nació apenas hace un año. Obvio, yo hacía música de antes, pero no profesionalmente. Como profesional, te puedo decir como desde el 2021. Ya, excelente. Me reestudio con todo. Excelente, qué chévere. Es algo que no todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo se anima, no todo el mundo se lanza. Y por eso este Conociendo A quiere conocer a nuevos talentos. Y quiere acercarnos a estos talentos ocultos. Que todavía están por ahí tímidos, pero que están empezando. O que ya tienen el éxito que estás teniendo tú. No solo en nuestro país, sino en el exterior. Cuéntanos, Xavi, ¿cuál fue la primera canción que interpretaste? Seguramente un cover, ¿no? Yo así, la primera canción. ¿Sabes qué me pasaba a mí con los covers? Que mi tono de voz y mi color de voz están distintos. Que siempre como que quise interpretar covers. Pero como no sonaba igualita, yo como que estaba mala. Entonces empecé mis canciones. Y la primera vez que escribí una canción fue de 2017. ¿Por qué? Con un amigo o mi hermano, nos metimos en un clóset a grabar. Esto fue en Guayaquil. Porque en Guayaquil había mis estudios. Pero era tarde. O sea, como que había pocos estudios. Y como que no había disponibilidad. O era como que el primer estudio como que una hora, mucha cantidad. Entonces era como que no. Vamos a hacerlo en la casa. Porque si no, no. Grabé. Y grabé una canción con Carlos, se llama. Un productor. ¿Y cómo va? ¿Te acuerdas de un pedacito? Ay, cómo va. Ya no me acuerdo. Sí, ya no me acuerdo. Pero era como un relletoncito. Imagínate. Ah, ok. Chévere. Bueno, pues está bien. Así se empieza. Mira tú, qué buena anécdota. Xavi, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en tu carrera hasta el momento? Lo más difícil. Más el tiempo. Como que el día me duraba más. Ahora siento que como que el día se va rápido. De ver, estamos más, imagínate. Sí, es increíble. Estamos en el paseo rápido. Es increíble, así es. Xavi, ¿cuál fue tu primer exitazo, exitazo? Así, el que pegó en redes, el que llegó a todo el mundo, el que encantó y con el que dijiste, aquí me fui y despegué. Mi primer así exitazo. Yo creo que a mí se fue viral una canción, un featuring con una amiga mía, Cata Es, 10 días. Y eso fue tan inesperado que se fue viral. Hicieron como 200 mil videos en TikTok, hicieron tren, se hizo baile, la canción tiene 9 millones de streams. Increíble. Guau, ¿y qué pasó con Deprex? Ay, Deprex es la nueva, pues. Entonces, a mí me pedí 10 y yo saco Lucy. Lucy aparece en Times Square y todo fue caótico. O sea, con Lucy, siento que Lucy me puse en otro rango musical. Después saqué mi EP, mi vida volumen 1, que mi EP trata de como que reír para no llorar. Y quise hacer como un concepto de como que en un EP meter todo lo que me había pasado en 2022 y lo saqué al final. Y este año llego con otro concepto, pero con la misma música, que es como un concepto, un escape a la realidad. Es una experiencia propia, ¿cierto? Escribes tú desde tu experiencia lo que estás viviendo, del desamor. Más de desamor, como de vacíos, vacíos emocionales. Como que la salud mental tiene que estar súper, la gente tiene que enfocarse más en estar bien físicamente y mentalmente. Como que todo es un balance. Entonces, este año yo decidí sacar el proyecto como escapar de la realidad. ¿Y cómo la gente escapa de la realidad? Con los videojuegos. Entonces, se me ocurrió como entre los visuales. Te metes a otra realidad. Claro, entre lo visual, entre mi música, porque al escuchar mi música, vas a escuchar que el beat es muy a tope, es rápido, es feliz, como de casi muerte. Pero la letra es profunda. Ok. Entonces, ahí tienes como ese cambio, fluido-visual. Ajá. Entonces, es un juego de prex. Un excelente juego, claro. Yo la saqué como el primer nivel de este proyecto que estoy lanzando, que es como un escape a la realidad. Ok. Entonces, es un trailer donde puedes ver que yo recibo un juego. Y sale como nivel uno. Entonces, al principio del video, aparezco yo. Como que armando algo, buscando un video súper oscuro, colores así azules. Entonces, y como que yo estoy armando algo, tiqui, 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 tiqui. Y al final, sale que yo me armo como un corazón de metal. Ya. Como que representa como que el amor propio, pues. Que uno se puede armar. Igual no, nada va a ser igual como fue, pero puede ser el fin. Qué excelente, Xavi. Me encanta ese concepto. Y eso lo desarrollaste tú misma. Bueno, yo trabajo con un equipo súper duro que es mío a mí. Se llama Gris, Pipes. Los pueden encontrar en mi Instagram. Todos siempre están tallados. Y él es mi director creativo. Y con él, como que formamos esta idea. Como este escape a la realidad. Entonces, siento que con el equipo tan bueno que tengo, como que todos han ido como que encamando. Y, entonces, Deprix trata del desamor y ese vacío. Saco una canción ahora, en una semana. Sí, ¿qué nos presentas? Yo sé que es una colaboración y quiero que les cuentes a todos qué es lo nuevo. A ver, cuéntanos. Ay, pero es que eso no lo ha contado. Pero ya nos autorizaron, ya nos autorizaron a decir. No te preocupes. Ay, bueno, como eres tú, Anita, te lo voy a contar. Eso, primicia es para los 40. Obvio, para los 40. Bueno, esta canción que viene se llama Cortavidas. Y habla de otro vacío. Es como el siguiente nivel. Ya. Tú me traes todos los niveles que escapan de realidad. Ajá. Mientras vas subiendo los niveles, más profundo se va haciendo el tema. Guau. Ya. En este Cortavidas trata más como de ese apego, de ese como que miedo a la muerte, como que todo va en conjunto, pero es como el amor. Como que nosotros vivimos con mucha ansiedad, como mucho pensar en el futuro. Sí. Entonces, la canción se llama Cortavidas. Y esta es una fusión de ritmos electrónicos con urbano, ¿cierto? Puro house, puro ritmo electrónico, pero con letra urbana. Entonces, otra canción a tope, pero con letra profunda. Ajá. Es súper interesante, ¿verdad? La gente que no ha visto mi proyecto, siento que se tienen que sentar un día a escuchar desde la canción uno hasta la canción que estoy sacando y van a ver que es como una película. O sea, es una saga. Claro. Siento que lo más íntimo que tengo yo y para conocerme a mí es mi música. Me encanta, me encanta la idea, me encanta tu vibra, me encanta esto. Xavi, realmente quedo encantada con toda la información que nos das con la música. Ahora sé que vamos a tener como ciertos niveles, así la saga de lo que nos vas a presentar y nos va a traer más emoción todavía. Sí, tiene que estar súper pendiente. Ah, bueno, y esta canción que tengo es una colaboración con un artista de Puerto Rico, se llama Cauti. Claro, con Cauti, perfecto. Bueno, tienes una audiencia cautiva ahí que seguramente vas a llegar a tope y también vas a tener todo el éxito del mundo. Y de verdad, de todo corazón me alegra saber que una artista ecuatoriana está teniendo talento y está teniendo todo su éxito en nuestro país y en el exterior, porque eso es lo que hacen las redes sociales hoy en día. La conexión que tenemos, todo esto que podemos vivir y vibrar la música desde otro lado, desde otro sentido. Antes teníamos que esperar hasta que salga el CD, ir a comprar. Ahora tenemos toda esta facilidad de tenerla inmediatamente y esperamos los estrenos, muchos de ellos, 12 de la noche y nos conectamos todos a ver, para ver cuál es la que se viene. Y es lo más emocionante que nos puede pasar. Xavi, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo todo el éxito del mundo. De verdad, te agradezco. La familia Cuarenta Ecuador está realmente feliz con tu talento, con tu éxito. Estoy seguro, los chicos van a pedir ya tu música en nuestra radio y encantados lo vamos a poner y repetir, porque te lo mereces, Xavi. Muchísimas gracias por todo el tiempo. Ay, Anita, muchísimas gracias por la invitación. Y saludo a toda la gente que me ha apoyado de Ecuador. De verdad que Ecuador es mi casa y yo los amo tanto. Saludos a todos.